Esta es la historia de una mujer que entregó su vida al mil amores Ella unió su corazón al de aquel hombre sin importarle la razón ni el por qué A él le decían el mil amores destructor de corazón y fe Y con él comenzó una nueva vida de bebidas, fiestas y placeres Olvidándose de los suyos y entregándole todo, todo su ser Pero un día inesperadamente en su lecho ella nos sorprendió Siendo infiel, siendo indecente y su alma en pedazos quedó Mil amores, mil amores destructor de corazón Su madre se lo decía, que a él no le hiciera caso, que mil amores fracasos Solo su vida traería, pues la verdad Mil amores, mil amores destructor de corazón Destructor de corazón Destructor del amor No tiene perdón de Dios Mil amores, mil amores Destructor de corazón Quejas salen de Dios Quejas salen de su pecho Quejas salen de su pecho Arrepentida se encuentran los consejos que le dieron Ahora ella nos recuerda Mil amores, mil amores Fue la verdad Mil amores, destructor de corazón Recordar de corazón Recortar de nada Recordar de nada Recordar de nada Recordar de nada Recordar de nada Olvidar de nada Olvidar de nada Es la solución Ahora siempre está muy triste Y es debido a la traición Mil amores, mil amores Destructor de corazón Mi amor es, mi amor es, destructor de corazones El mil amores se sonrió cuando en su lecho lo sorprendió Era en su vida solo una más, otras vendrían sin protestar Mil amores, mil amores, destructor de corazones Su alma fue destrozada, la tristeza envuelve su pecho Su vida ha sido cambiada, amor ya no hay en su lecho, qué pena me da Mil amores, mil amores, destructor de corazones Lo que vio no lo pudo creer, perpleja su mente se hallaba El hombre que ella adoraba, no la supo comprender Mil amores, mil amores, destructor de corazones Mil amores, mil amores, destructor de corazones La vida contempladora, de corazones De una manera distinta, de corazones Una lección de amores, de corazones En mil amores, en mil amores, le dio De corazones Hipócrita, hipócrita, de corazones Sencillamente, de corazones Amante infiel, de corazones Mil veces eras maldecido, de corazones Como me dan penas Las abandonadas Que amaron creyendo Ser tan bien amadas Iban con la vida Llorando un cariño Recordando un hombre Y arrastrando un niño Y arrastrando un niño